Bueno, ya pasando de los empachos y todo, yo acabo de hacer un en vivo y pues vamos a ver qué es lo que dicen las personas. Ahorita estoy tocando el teléfono porque las personas dicen, no agarres el teléfono, no agarres, no, ya no lo voy a agarrar, simplemente esto es para que él mire, ve, qué es lo que dijeron las personas y no se sienta mal, vamos a ver. Dice videos, a ver qué es, live, aquí, transmitido hace una hora, vamos a ver, dice, saludos Miguelito, Silvia Ibarra, que Dios me la bendiga, hola bendiciones desde Uruguay, Rolanda Morras, dice, dice Liliana, bandurias muy atreído, Miguel, piensa bien en tenerlo en el canal, si usted quiere saber si queda mal, si queda muy mal. Hola Miguel, que espera que no desecha a estos borrachos, viciosos e irresponsables, para los que vean, le gustan los problemas, si muchos no les gustan, le encantan. Pero no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Dice, Abelardo, dice, Abelardo, retírate de esa lacra, viciosos, tú eres una persona muy diferente y un abismo diferencial, así que alejate de esa gente. Así es. Falta de respeto, no tiene explicación, ese sujeto es un borracho, vicioso, falta de respeto, yo creo que no respeta ni a su madre, la esposa, ni a un mínimo, ni de respeto, ni conoce esa palabra. Susan del Junco. Estás dando burro. Aquí también te preocupes. Aurora dice, es que usted, Miguel, lo que decía, tiene que explicar las cosas, él no tiene que echarlo, y también usted, Miguel, que le estaba dando cuerdas. Eso es cierto. Pero yo pensé que era broma, pues. O sea, yo se hizo guau, pues. Mirna Berdín, córalo ya que espera. Dice, para qué pido opinión, si usted hace lo que hace, yo falto el respeto y lo va a dejar en el canal. Bueno, ando. La gente ha hablado. Sí, así se mira, se oye, pues. Ajá. Entonces, nomás ahí, agradecerte el tiempo que estuviste en el canal, ¿no? Sí, claro. Pero, obviamente, esto, digamos, no es broma, no es juego, va. Este es el, digamos, este es el último video con aquel, porque siempre están diciendo, no, es que la bandera no va a salir, no. Por eso se está hablando ahorita con aquel ya, digamos, abiertamente, va. La cosa, pues, con aquel era, pues, de que recuperarse un poco y, pues, apoyar a la esposa de aquel, va. Pero, pues, como yo le dije en el video anterior, va, si las personas o si hay alguien que quiera apoyar, pues, a la esposa, pues, se puede hacer, va, no hay ningún problema. Pero, pero nosotros, de parte, pues, de parte de nosotros, cuando nazca tu niño, pues, sí, es el otro video que, tal vez no va a ser ahorita, ni mañana, ni entre los 15 días, pero, para una vez que tu hijo nos avisas y nosotros poderle donar, pues, una su ropita, una su bañera o algo, va, porque, a la ley. Y, está bueno, gracias. Es una, fue una promesa que se te hizo, va. Sí, ajá. Gracias, ahí, se los voy a agradecer muchísimo al corazón. Ahí, sí, los van a apoyar en eso, pues, para ella, pues, y para el niño. Y yo siempre voy a seguir echándole ganas ahí, para mantenerlos ahí. Vamos a ir ganando ahí, para llevarles el pande. Mira, pues, mi consejo con vos, con vos, Andurria, es, pues, que sigas adelante, va, y, y, y trate de controlar un poco, un poco ese vicio que tenés, va. La verdad que, yo se lo digo por experiencia propia, va, ese vicio no lleva nada bueno. Nada bueno, va, eso de estar tomando, no es ganga, va, no es, no es de que, ah, pucha, que estás tomando y, 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 y ya, va. Son cosas que, que se tienen que cambiar, va. Así como, pues, a veces, uno por tomar, comete, ciertas estupideces entonces ya cuando el cuerpo está alcoholizado mucho uno ya no reacciona igual eso sí es cierto ya no está igual uno va ya ya pues ya los los sentidos pues ya vos te crees superior ya te crees superman ya pues ya no medir consecuencias del peligro de lo que pueda pasar va hasta que reiniciar contentos entonces pues ahí sigue que se les da la se les da las gracias a a hubo claro gracias a hubo pues sí que siga trabajando siga adelante y y ojalá que la las experiencias que ha habido en el canal por lo menos te sirvan de algo para vos ir poder cambiando va si en algo si de lo se trata pues ir cambiando porque si uno sigue en la misma en la misma nunca se va a hacer nada bueno entonces ahorita vamos a vivir el presente y seguir adelante y primero dios cambiar ahora alguna cosa si te voy a decir cualquier digamos como se lo diga a tu esposa yo sé que tampoco es acahuetear a nadie ni nada va pero es por tu niño o cualquier cosa si en caso necesitar algún apoyo cuando vaya a nacer tu niño o alguna emergencia ya nada no no tengas pena está bien gracias porque pues yo no sé cómo cómo voy a hacer la situación de tu bebé va entonces o de tu mujer va pero para mí hubiese sido mejor que lo hubiera llevado a un hospital porque por la edad que ella tiene hay muchas personas que que han tenido sus niños en casa y les han pasado cosas muy feas por no estar en un hospital hay personas que digamos cuando dan a luz se les altera la presión y se desagra y mueren de parto eso no estoy diciendo que vaya a pasar pero pero eso es un riesgo alto que se está corriendo con tenerlo en casa si aquí aquí en guatemala pues ya yo no sé en otros países ya se acostumbraron la así como las señoras pues de ciertos departamentos o ciertas aldeas de tenerlo en su casa porque porque no hay una accesibilidad a ir a un hospital va pero yo creo que también es una gran dejadez porque porque tenemos nueve meses para ir al puesto de salud y no vamos va que cuesta ir al puesto de salud no cuesta nada es lo mismo cuando se hace un niño va un niño no cuesta hacerlo pero ya la digamos ya la el cuido el cómo se llama esto el trato la manutención de los niños es lo que cuesta un niño un niño no cuesta nada hacerlo hasta hasta digamos así pues hasta disfruta a un momento para hacer uno su pato pero el problema viene después cuando ya la persona dice mire así como en este caso mire mire tu señora va o no se va cuando dice mire fíjese que yo estoy embarazada necesito necesito vitamina necesito prenatales necesito ir al Ix necesito ir al puesto de salud llevar mi control va qué pasó con el niño de doña pati va el niño de doña pati como no se tuvo un control prenatal él absorbió ciertas infecciones para su sangre va entonces fue cuando estaba maldito se internó en el sanatorio y danza yo pues el niño pudo nacer bien y salir bien va pero son los riesgos que se corren ma yo por eso le estaba diciendo a tu esposa por eso quería agarrar este caso va pero ya que tu esposa pues prefiere no salida en video pues tampoco se puede obligar va simplemente cualquier ayuda que se tenga solo se manda a llamar a ti se te entrega se te entrega y pues tu se lo llevas a allá porque ahí se dice que no se le puede obligar a ella a salir en video va si va o lo vamos a entregar nosotros si ya se dice una foto se toma que ya se le entregó ya se dice en el video que se le entregó va porque si se te entrega vamos a ver si llega para sus manos de allá ah bien porque como no se lo voy a dar yo como hijo ahí si que tocar algo que no es de uno también va como que no es algo que a ella le va a servir y todo lo necesita más que yo y claro yo se lo entrego siempre gracias ahí a las personas que le van a enviar algo a ella y al niño va se les va a agradecer muchísimo y allá está Dios de arriba que les va a multiplicar lo que van a enviar para ella ajá algo que le tengas a alguien que se quiera despedir de Bandurria pues no pues eso estaba bien pero yo oí que dijiste que te salió chance Hugo si te salió trabajo te salió mi trabajito por ahí o sea que no estuvo mal si te bueno ya no saliste acá pues al menos gracias a Dios te salió tu chance va si ahí me salió ahí hay que ir ahí con un don va a ser que me dijo que tiene chance que le va a cuidar su parcela y todo eso va como él tiene dos hijos pero solo uno le quedó y el otro se fue va no pues está bien como te digo por mí no nunca nunca me va a quedar algo aquí en el corazón va ningún resentimiento por decirlo así verdad porque como te digo comprendo verdad y yo solo lo que te digo portarte bien echarle ganas va ah si claro porque las actitudes de uno es más que todo pues uno mismo se recomienda con las personas verdad si eso es cierto así es verdad yo te deseo lo mejor verdad y muchas bendiciones como te digo está bueno gracias igualmente está bueno gracias va porque medio vez uno se porta bien donde uno donde quiera cae bien uno si bienvenido está bueno donde quiera es cierto como te digo en mi corazón no queda nada verdad está bueno hablando gracias solo echarle ganas ah si primero Dios está bien bandurria igual pues ahí suerte va en el nuevo trabajo que le salió a aquel va sí claro y echarle ganas y ahí sí que igual de mi persona pues no no hay ningún resentimiento ningún coraje así digamos no nada de lo que había pasado anteriormente ahí quedó y se solucionó sí gracias a Dios todo arreglado ajá con cuidado siempre vamos y tu ropa nunca apareció no pero a eso sí ahí ahí estamos y siempre con cuidado está bueno gracias y pilas ahí en el chance si cabal gracias ahí y no cuesta conseguir también mape bandurria entonces si chale ganas también está bueno pues ahí sí que después también la decisión del público y como te digo lo que se te toma es de apoyarlo va pero también así ahí hay que hacer ciertos cambios en el canal va y pues ahí sí de que de que en el tiempo que estuvimos con bandurria pues molestando y todo eso pues está bien va y aquel día salió tu trabajo si ustedes no tengan razón abelardo entonces como te digo si nace tu bebé pues si avisarnos va para nosotros poder mandarte algo mandarte algo eso sí lo vamos a tener en cuenta porque muy bien gracias la verdad que que sí pues a mí me dio mucho pesar de la situación de tu esposa pero también creo que es un poquito de dejadez de ambos si claro espero va de que no te estás jugando ni nada pero ya que tenga su bebé mejor cuídense para ya no seguir teniendo niños va porque ponerte que ahorita tienen otro otro año otro y cuesta cuesta y al tiempo va para más peor y peor y ya lo que se va ganando es poco y ya no alcanza pues para sostener a toda la familia y que dales estudios y todo eso si bueno primero Dios con este se va a operar si es mejor es mejor va para que para que no haya ningún problema si claro bueno Valdun a mí también ha sido un gusto y un gusto y un placer de andar con ustedes va en los días que anduve también me sentí conforme y contento va y les doy gracias a ustedes va que que anduvimos como un equipo va y como ustedes también como cuillico barraca las cabezas jaja no hombre si las cabezas las dos últimas veces es fácil es fácil está bien ahí va a quedar agarrar una matorca ajá como deshojar la matorca así le voy a decir al público somos o no somos si somos y bendiciones ahí al público bien y sigan adelante que Dios los bendiga vamos a llegar a este video por acá porque bendiciones ahí bendiciones ahí bendiciones ahí bendiciones ahí bendiciones ahí bendiciones ahí